Aún así volvió a pintar en la primavera de 1954. Aquí yo creo que brincamos una hoja. Estamos en la 179. Creo que no la tengo yo. No me digas. A ver. Bueno, entonces este... Hablábamos de los días previos a su fallecimiento, ¿no? Exactamente. En este libro... A ver, yo continúo. Dice aquí, por ejemplo, que la escritora Raquel Tibol contó que una tarde llegó Diego del trabajo muy cansado. No tenía hambre. Ambos se encontraron en la sala donde Diego empezó a llorar como un niño. Y le dijo literalmente, si yo tuviera valor, la mataría. No soporto ver cómo sufre. En este mismo libro podemos encontrar un incidente ocurrido. Mientras visitaban la Casa Azul, el poeta Carlos Pellicer y Adelina Cendejas, amiga de Frida desde la preparatoria. Frida estaba muy molesta y arrojó una botella de vidrio contra la cabeza de Rivera, quien apenas alcanzó a esquivar el golpe. El ruido hizo reaccionar a Frida, quien se puso a llorar. ¿Por qué he hecho esto? Díganme. ¿Por qué hice esto? Si sigo así, prefiero morirme. Después de la comida, Rivera encaminó a su casa de Lina y ella afirmó que en el trayecto el muralista le dijo, Debo mandarla a un asilo. Tengo que internarla. No es posible seguir así. Hayden Herrera consigna en este libro biográfico que todos, a una excepción hecha de Cristina, la dejaron sola. Lo que es inexacto. Puesto que puede comprobarse a través de la lectura de las memorias de Doña Isolda Pinedo Calo, muchos amigos se quedaron fieles junto a la pintora hasta un día antes de su muerte. Lolo de la Torriente recordó que el último periodo de su relación con Diego fue un trato casi inconsciente. Pasaba de la tranquilidad y el silencio a estados de agitación y furia. Los medicamentos, si bien paleaban un poco el dolor, causaban en ella los temidos efectos secundarios previsibles, sobre todo por la cantidad de tiempo que los usó. Por estos días, Frida le rogaba a Diego o algunas de sus amistades vía telefónica que se le consiguiera más medicamento o bien exigía que fueran a visitarla. La alegría que le provocaban las visitas desapareció para dar paso a su intolerancia, narraron su enfermera Judit y su amiga Mariana Morillo Zafa. Y nos comentabas algo sobre quién era Mariana Morillo Zafa, ¿no? Mariana Morillo Zafa era la niña que pintó con el traje de tehuana. Un cambio muy especial en su personalidad fue que, al final, ya no toleró la presencia de los niños en su casa. Utilizaba un bastón para hacerse oír y obedecer. Lo blandía y lo arrojaba a objetos gritando, ¡Dejen de molestarme! ¡Paz! Como los viejitos decían, ¿no? Pero es que imagínense, después de tanto dolor. Bueno, pues aún así, como yo lo decía, volvió a pintar en la primavera de 1954. La cercanía de sus bodas de plata con Diego les infundió nuevos bríos. Encargó un anillo de oro que le regaló a su esposo antes de morir. El 2 de julio, haciendo caso omiso del Consejo de los Médicos, salió de su casa para acudir en silla de ruedas a un mitin en contra del general guatemalteco Castillo Armas, quien había dispuesto del cargo de presidente a Jacobo Arbenz. Como llovió aquella tarde en el trayecto de la plaza de Santo Domingo al Zócalo, Frida contrajo pulmonía. En una de sus últimas páginas de su diario se lee, mientras en relajo, al lado de su dibujo que presenta uno de los esqueletos disfrazados a modo de Guadalupe Posada. A Manuel González, uno de los cachuchas, quien fue a verla por esos días, le pidió que la incineraran, pues no quería pasar más tiempo recostada, boca arriba, ni estando muerta. Y un día antes de su cumpleaños, pidió a su amiga Teresa Proenza, secretaria de Diego y militante del PC, que le cantara las mañanitas. Se hizo una fiesta el día 7 de julio, cuando Frida cumplió sus 47 años, a la que asistieron más de 100 invitados. Luego dibujaría caóticas figuras en su diario con la leyenda, espero alegre la salida y espero no volver jamás. Bueno, como comentábamos antes, Pati, esa frase la escribió también porque se supone que acababa de salir después de un año de haber estado internada en un hospital, pero aquí la frase es muy ambigua. Exacto, y tiene que ver... Porque, imagínate. Y tiene que ver justo con su anomástico, como si fuera un preludio, un preludio a lo inminente. La versión que Diego de Rivera consignó en su diario, citado por Bertrand Wolff, fue que la noche anterior a su muerte, 12 de julio de 1954, Frida estaba ya muy grave. Me quedé junto a su cama hasta las dos y media de la mañana, dijo. A las cuatro se quejó de un sobero malestar. Cuando un médico llegó al amanecer, descubrió que había muerto un poco antes de una embolia pulmonar. Él relata. Cuando entré a su cuarto para verla, escribió Diego en sus memorias, su rostro estaba tranquilo y parecía más bello que nunca. La veía siempre bella, no hay nada que hacer. La noche anterior me dio un anillo que compró como regalo para nuestro vigésimo quinto aniversario, para el cual todavía faltaban 17 días. Sí, esto trae una duda muy grande, o sea, se adelantó muchísimo. Sí, 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 claro. Le pregunté por qué me lo estaba dando tan pronto y contestó, porque siento que te voy a dejar dentro de muy poco. Palabras textuales de Frida hacia Diego. No obstante, sigue Diego, a pesar de saber que iba a morir, ha de haber luchado por la vida. De otra forma, ¿por qué se vio obligada a la muerte a sorprenderla, quitándole el aliento mientras dormía? Hayden Herrera, otro de los crónicos sobre la vida de Frida, sostiene que algunos sospecharon de un suicidio. Otros creen que Frida murió de una sobredosis de drogas que puede o no haber sido accidental, porque los dolores se habían hecho insoportables para ella. Una de sus enfermeras, la señora Mayette, había vuelto a su lado, puesto que Judith, en entrevista con la biógrafa Hayden Herrera, confesó haber reñido con ella, porque ya no se dejaba ayudar. O sea que Frida no dejaba que nadie la ayude. Por ella se sabe que efectivamente el doctor Velasco y Polo acudió la noche del 12 de junio y le advirtió a Diego sobre la gravedad de Frida. A partir de este momento surge otra versión de la historia. Se dice, según la biografía de Hayden Herrera, que Diego, convencido de que su mujer dormía, se marchó a hacer lo propio al estudio de San Ángel. A las cuatro de la madrugada. Miren qué madrugador. Frida se quejó de terribles dolores y la señora Mayette se paró de su cama y fue a verla. Alizó las sábanas y esperó hasta que Frida volvió a quedarse tranquila. Todavía no amanecía cuando oí tocar la puerta. Camino a abrirla, pasé por la cama de Frida, quien tenía los ojos abiertos y fijos. Llamó por teléfono a Manuel, ayudante de Rivera, y le contó la noticia. Manuel, a su vez, despertó a su patrón. Señor, murió la niña Frida. Más adelante, vemos en el libro que se va a citar que el doctor Velasco y Polo le negó a Diego de Rivera el certificado de defunción. Fíjate que entre lo que yo leí y lo que tú leíste hay una contradicción enorme. Diego dice en la primera parte que su asistente vino y le avisó. Aquí también en el diario de Diego, acabamos de ver que dice que estuvo con ella hasta las dos y media de la mañana y que se quedó junto a su cama. Y que luego se retiró a las cuatro. Que a las cuatro se quejó de un severo malestar. Y que cuando el médico llegó al amanecer, descubrió que me ha muerto. Y que cuando entró a su cuarto para verla, pues ya su rostro estaba tranquilo. Entonces realmente, estaba o no estaba, se fue o no se fue. Como dice Frida, nunca estaba. Lo despertaron o no, estuvo toda la noche con ella o no estuvo. Sí, o sea, aquí realmente, pues está como que muy, muy, muy de pensarse. Y luego el hecho de que su médico de cabecera de toda la vida se haya negado a extender el certificado y lo hayan tenido que conseguir por otro lado, pues también da mucho que pensar. Exacto, qué extraño, ¿no? Qué extraño que le hayan negado un certificado de defunción. Independientemente de toda esta controversia, hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención y fue el hecho de cómo preparó las cosas, el hecho de que dijera, quiero que me incineren, yo ya no quiero estar acostada, boca arriba y muerta. Significa en ese momento en el que el hecho de no poderse mover, el hecho de estar acostada 24 horas al día, el hecho de estar muerta en vida, ella dijo, ya no quiero estar así, y ya sé que lo que se siente es estar así, mejor quémame. Claro. Eso me llamó mucho la atención. Dos, el hecho de que haya pedido que le cantaran las mañanitas como si fuera la última vez que las fuera a escuchar. Eso me llamó muchísimo la atención. Y tres, el hecho de que se adelante tanto a darle el anillo a su amado. Diecisiete días. Diecisiete días, o sea, por si son peras o son manzanas, ahí te va el anillo. Ahí te va el anillo. Yo creo que en ese tipo de detalles… Sí, ella sabía que no iba a llegar a esa fecha. Un regalo de cumpleaños, un regalo de bodas, un regalo para celebrar exactamente una fecha. Que es tan especial, se hace la misma fecha. Tú no lo haces con anticipación. En el hecho, el hecho, no lo haces como que por si son peras o son manzanas, ahí te va. No, 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 no. O sea, tú, esto para mí estaba totalmente, ella sentía, como muchos de nosotros dicen cuando ve a una persona agonizando, ella sentía que la muerte la visitaba. Ya, le estaba pisando los talones. Bueno, como decimos desde el principio, ella sentió desde los dieciocho años que la muerte estaba ahí, pero la verdad es que fue mucha coincidencia. O sea, yo sí, yo me atrevería a pensar de que sí la ayudaron a morir, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero bueno, sigan mandándonos sus comentarios. Vamos a escuchar otra canción que, dicho sea de paso, me han encantado las canciones. Es increíble que gente de Cuba, que está tan alejado de todo esto que probablemente nunca en la vida ha visitado la Casa Azul, que les cuento que a mí me causa una sensación maravillosa, pues componga este tipo de letras y este tipo de canciones tan bellas. Y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Calando Rivera y es de Oscar Eduardo Sánchez. Cuando su velo tendió la noche no sabía amarga espesura que sería buena cuna para engendrar tus amores. La esperma fue gran derroche en tu vientre labrado y muerto para reinar en tu cuerpo la angustia y sus insabores. Hunde tu pecho al centro de tu pueblo y mira, desierto, traga, pupila. Ay, de ti si no hay noche, la luna coche, donde tu cuerpo paseará, caricia insomnio, fue poco el tiempo de amar. La lluvia no corro, el temple en la pared, tus obreros armados muy bien vestidos de coraje y empeño. Y en la habitación continua, vierte allí, mujer, tus lágrimas y fertiliza todo, que así me iré en calma. Hunde tu pecho al centro de tu pueblo y mira, desierto, traga, pupila. Ay, de ti si no hay noche, la luna coche, donde tu cuerpo paseará, caricia insomnio, caricia insomnio, fue poco el tiempo de amar. La luna coche, donde tu cuerpo paseará, caricia insomnio, fue poco el tiempo de amar. Fue poco el tiempo de amar. Muchísimas gracias. O sea, qué odio y a su existencia. ¿Qué tal con la música de estos? Muy linda, muy bonita, inspiradora. Las tres canciones que hemos escuchado son muy bellas y todas hablan del sufrimiento y la tristeza y todo lo demás que venía Frida Kahlo. Hace rato Ulises comentaba que Frida era una persona muy fuerte. Fíjense que yo tengo una idea muy diferente. Yo creo que Frida era una persona absolutamente débil y quebradiza y que tenía esa máscara que a veces tenemos todos, ¿no? Ante la vida de que somos y somos más de lo que somos. Que somos todopoderosos. Y que con eso tratamos de ahuyentar a todo lo que nos duele, ¿no? Entonces, no sé, estaba yo checando en el diario de Frida Kahlo que se los recomiendo, sobre todo el libro donde están todos sus dibujos. Algunas de las imágenes las pusimos en nuestro anuncio de Facebook hoy. Y es muy interesante ver todos esos rayones y todos esos dibujos mal hechos, algunos muy bien hechos y otros no. Y los colores de las tintas que utilizaba y todo. Y a mí, en lo particular, sin ser grafóloga, por supuesto, se me antoja una persona como que con muchas dudas y muchos miedos. Y que así era como...